Durante esta noche y madrugada, se pronostican lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla y Veracruz. Durante esta noche y madrugada, el sistema frontal número 43 se extenderá como estacionario sobre el noroeste del Golfo de México, mientras que el frente frío número 44 se desplazará lentamente sobre la frontera norte del país. Ambos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán vientos con rachas de 70 a 80 kilómetros per hora en Chihuahua y Durango, y rachas de 50 a 70 kilómetros per hora en la península de Baja California, Sonora y Coahuila. Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla y Veracruz, así como chubascos en Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Huistla, Chiapas 7.2. Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en Mérida, Yucatán 37.2, Coatzacoalcos, Veracruz 36.8, Río Verde, San Luis Patosi 36.1, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 35.5 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 29.0. Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en Navíos Viejos, Durango menos 12.0, Temoza Chic, Chihuahua menos 4.4, Toluca, Edomex 4.2, Sombrerete, Zacatecas 5.6 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 12.0. Internacional de la Ciudad de México 30.0. Internacional de la Ciudad de México 30.0. Internacional de la Ciudad de México 30.0. Gracias.